Híjole amigo, no, ya Ya salió la gorda Momento crucial Fíjole amigo, no, ya Amanece en la lejanía y el sol comienza a acariciar las aguas con sus rayos. El desafío de la naturaleza se percibe en el aire y los hombres valientes que lo aceptan se congregan aquí para enfrentarla. No, no te estoy contando una historia de vaqueros, sino una historia de carperos. Bueno amigos, pues ya nos encontramos aquí en la presa requena, Tepeji del Río, Estado de Hidalgo. Y nuestros compañeros ya están en plena competencia. Quiero agradecerles mucho, mucho el que hayan asistido a esta competencia. Y que se hayan dado un tiempo para venir a compartir la pesca con nosotros. Ok, aquí en su canal, Pesco. Amigo, ¿nombre? Espérale, levanta, levanta. Eso es chido. Amigo, ¿cómo te llamas? Ah, yo me llamo Daniel. Alias? Alias El Pescador. Ajá. ¿Y de dónde vienes? Solonia Montesillo. Montesillo, nos acompaña amigos, amiguitos, ¿dónde eres? Hola, este, yo me llamo Miguel, me dicen El Cuyo. ¿El Cuyo? Igual vengo de Montesillo. ¿El Montesillo? Trinidad. ¿Trinidad, alias? Cerro, Cerro. ¿Y de dónde iba el Montesillo? Ah, Saragosa. ¿Eh? Saragosa. Saragosa. ¡Zaragosa! Amigo. Román. ¿De dónde? Montesillo. ¿Cómo te dicen? El Pato. ¿No? El Pato. El Pato. Ah, pues va al agua. Bueno, ustedes vienen acompañando, pero también díganos, ¿de dónde? De El Montesillo. Montesillo también. Viene. El Buen Isla. ¿Sabes? Alias. Alias. El Isla. De la Colona San Francisco. San Francisco Bojay, Michaparo, In The House, amigo. Carlos Tepeji del Río. Carlos Tepeji del Río, alias. Sí, Charlie. De Charlie. A ver, nos acompaña el amigo. Fernando Valerio Pérez. ¿Alias? Yo Pescador. Yo Pescador. ¿De dónde? De Saragosa. ¿De Saragosa? ¿Se acompaña el amigo? Martín Valdez. ¿Martín Valdez? No. Alias. ¿No? ¿Nada? Freezer. Bueno. Ah, Freezer. ¿Y de dónde? De Tepozotlán. De Tepozotlán, amigos. ¿Se acompaña? Viento. A ver, ¿qué me dijiste? Nombre, apodo y de dónde nos acompaña? José Luis Martínez, vengo de Tula. Alias El Inge. Y acá, el Buen Betux. ¿Nombre? Puerto. ¿Apodo? Primo. ¿Y dónde nos acompaña? El primo, eh. ¿De dónde nos acompañas? ¿De qué? ¿De dónde nos acompañas? ¿De qué colonia? Ah, del bar de acá de la Malinche. Malinche. ¿Hola? ¿Se acompaña el amigo? De Brian. Brian, eh, tú qué hijo. Alias, pues el Brian, ¿verdad? ¿De dónde? De aquí de Tula. ¿De qué colonia, pues? De San Lorenzo. San Lorenzo, amigo. Yo soy Rubén. ¿Rubén? No tengo. No tiene apodo. ¿De? Montesillo. Montesillo. Ah, aquí hay gente de Montesillo. Amiguito, ¿cómo te llamas? Valentín. Valentín, alias Valiente. ¿De dónde? De Tula. ¿Pero de qué? Es Tultengo. Ah, de Tula. El Llano. Amiguito. Sebastián. Sebastián, alias El Sebas. ¿De dónde? Del Llano. Del Llano. ¿Qué pasa, amigos? Estamos haciendo presentación. ¿Cómo te llamas para el video? Francisco Javier. Francisco Javier, alias. El cantante. El cantante. ¿De dónde? Aquí de Cruz Azul Hidalgo. Cruz Azul Hidalgo, amigos. La mención para el que más lejos viene. Amigos, este, estamos en el registro. Aquí el registro es videográfico. Nombre, apodo y de dónde nos acompañan. Me llamo Josué. Me dicen ratas o más todo. Y vengo de Cautitlán, Iscali. Cautitlán, Iscali. Bien, vengo. Jaime Hernández, Cautitlán, Iscali. Cautitlán, Iscali, in the house. Aquí está un amigo de Tapozotlán también de este lado. Y Josué fue nuestro ganador del sorteo anterior de los mil suscriptores. ¡Ay, güey! Así, güey, ahorita no mil suscriptores. De los cien suscriptores, ¿eh? ¿Qué es el amigo? ¿Tu nombre? Jesús Alberto Rey. ¿De dónde? Eh... ¿Algún apodo o algo así? ¿No? ¿Chuy? Jesús. Mr. Jesús, in the house. Cristian, Cristian Martínez. ¿De dónde? Eh... De Zaragoza. De Zaragoza. Ah, pero tú eres... Mejor conocido como el Burrita, ¿eh? Burrita. ¿Tú me habías dicho, no? Que fuéramos a pescar o algo así? Amiguito, ¿tú? Yo, el día en cruz de Santiago de la Colombia, el Damú. El Damú. Mejor conocido como el Chules. El Chules. ¡Ay, carajo! Pues, enchúlate un carpón, ándale. Amigos, amigos. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Tú te llamas? José Israel. José Israel. ¿De dónde vienes? Aquí en el Damú. ¿Alias? El Garrafón. Del Damú, ya saben, amigos. Bueno, amigos. Ya estamos en el Coto de Pesca. Ya están nuestros amigos tomando sus posiciones. Es desde esa punta que se ve ahí. Punta. Ahí. Hasta acá. ¿Sale? Toda esta curva va a ser nuestra cancha de juego. 400 metros de pura carpera diversión. Perdón. En este momento voy a publicar el punto para que los demás nos alcancen. ¡Ey! Bueno, y vamos a dar una pequeña explicación de las reglas, ¿sale? Para que todos estemos en el entendido. Solamente dos anzuelos por pescador, ¿sale? No se pueden pasar carpas entre ustedes. ¿Ok? Solo cuentan vivos, animales vivos, carpa, mojarla, lo que sea que sea pez y que esté vivo. ¿Ok? Miren nada más, ¿quién va llegando ahí? Aquí. Don Carlos Elizalde. Don Carlos, alias... Wendy. Alias el Wendy. ¿De dónde? Hidalgo. ¿De qué comunidad? De la comunidad de Santana Huehuepan. Santana Huehuepan y trae aquí a nuestro amiguito... Isai. Isai, ¿cómo te dicen? ¿Aparte de Isai? Isai. Alias el... El Chayín. El Chayín. ¿De dónde? De Santana. Santana Huehuepan haciéndose presente, amigos. Pues pasen, están en su casa y... ¡Suerte! Pues ya estamos tomando posiciones todos para iniciar la pescación del día de hoy. Ajá. El lugar para pescar es una curvita de aquí de la presa requena. Se le ponen como la curva, ¿verdad? Antes de los tepetates. Y pues todos se pusieron libremente donde quisieron, ¿saben? Aquí no se lo obligó a nadie, solamente se puso el punto y ya cada quien agarró donde quiso. Vamos a ver cómo les va a todos. ¡Mucha suerte, amigos! Y el buen Beto se acaba de apuntar la primera mojarla del día, amigos. A ver, ¿qué dice, qué dice tu mojarla? ¿Qué dice, qué dice, qué dice? ¡Escríbale! ¡Eh! ¡Salí la primera mojarla! 18, 19, 20, 21, 22. Somos como 25. Y aquí tenemos al amigo cantante. Me dijiste que te decían, ¿verdad? No, no revisó. A ver, estamos revisando las líneas. Ahí está. Un solo anzuelo. Échenme sus líneas, por favor, para revisar sus anzuelitos, por favor. Estamos pasando con todos, haciendo la revisión. Tortilla, un solo anzuelo. ¿Qué pasa, amigo? ¿Cómo estás? ¿Cuántas, cuántas, cuántas, cuántas? ¡Ay! Se levantaron tarde, yo creo, esas flojas, ¿verdad? Sí. ¿No haces malito? ¿Te reviso tus líneas? Sí. Sí, es la buena, ¿no? Arreglo con tortilla, un solo anzuelo, amigos. Muchas gracias. Sí. Pásame tus anzuelitos para revisarlos, porque, amigo. Arreglo con un solo anzuelo, amigos. Ahí está. Y nos acompañan estas bellas damas. ¿Son por la de quién? De la familia Cerón. Ah, ¿qué creen que yo también soy Cerón? Ay, yo le voy a echar por las también. ¿Pero vienen con quién de ellos? Apoyando a Román, a Rubén, a los niños. Qué bueno, qué bueno que los acompañan. Y es muy padre que compartan estos momentos en familia. Muchas gracias por venir. Gracias. A seguir avisando. Marito, te reviso tus anzuelos, por fin, ¿no? Creo que ya estaba picando en ese azul, ¿eh? A ver, amigos. Que no haya duda. Un solo anzuelo, ¿vale? Échamelos. Mira, ahí las tienes de enfrente, amigo. De otro lado tenemos a... Eso, chuy, peña. ¿Chuy, alón, peña? ¡Eh! ¿Qué onda, amigo? Pues te molesto, amigo, con tus anzuelitos. Ya sabes que quedamos que íbamos a hacer la revisión. Porque no dijeron, ah, es que ese cuate, ¿no? Ahí está, un solo anzuelo por línea. Échamel otro, amigo. Un solo anzuelo por línea. Perfecto, amigo. Chuy, mucha suerte. Gracias. ¿Qué onda el día de hoy? Te chico tus anzuelitos, amigo, porfa. Eso. Eso es, un solo anzuelo, amigos. Y aquí Josué, alias El Rasta. ¿Qué onda, amigo? ¿Qué tal el camino? Fácil. Qué bueno. A ver, te molesto con tus líneas. ¿Eh? ¿Dónde, dónde, dónde es tu coreano, amigo? De pesco. Eso, no hay de otras. Mira. Un solo anzuelito. Perfecto. A ver, amiguito, te voy a molestar con tus líneas. Vamos a revisarlas. Una línea, un anzuelo. Perfecto. Estamos tirando con? Tortilla. Tortilla. Tortilla, un solo anzuelo. Yo he visto muchos con tortilla. Xami, chaparro. Un anzuelo, una línea. Como acostumbramos en pesco. ¿Vale? Bien. Sí, claro, claro. Para dar seguimiento al reglamento. Eso, amigos. Igual que como lo vieron en el video del batí. Ajá. La técnica así es, un solo anzuelo, una sola línea. Sí, a ver. Es ahí, es ahí. Échame tu línea. A ver. A ver. Un solo anzuelo, una sola línea. Perfecto. Vamos, amiguito. Échame sus líneas. Vamos. Demetiches revisando líneas. A ver. Eso es. Un solo anzuelo, una sola línea. Perfecto. A ver, échame la otra. Esa caña la conozco. A ver. Una sola línea, un solo anzuelo. Perfecto. Muchas gracias. Mucha suerte. A ver, aquí tenemos al amigo Chuy. ¿Qui es Chuy? Charly, ya te estoy batizando, Chuy. Digo, Charly. Y viene con la familia Calzadilla, ¿verdad? Este peji del río. Y la porra, y la porra. Ah, pues. Ruido, ruido, ruido. A ver, amigo. Te checo tus líneas. A ver. Un solo plomo, un solo anzuelo. Perfecto, amigo. A ver, échame la otra. Ahí está. Anzuelo, plomo. Puro equipo perrón, amigo. ¿De dónde, de dónde? De pesco. Eso, no hay de otra. Mucha suerte, amigo. Uy, sí la lanzaste bastante lejos, ¿eh? Ah, no, pues sí. Son como 200 gramos, ¿no? No me digas, no me digas Champion. Eeeh, jeje. Ok, amigo. Hasta abajo tenemos una bujía. Ok. Y sí, y sí es Champion. Y un anzuelo. Muchas gracias, amigo. Mucha suerte, ¿eh? Amigo, amigo, ¿cuántas llevas, cuántas llevas? Ni una, ni una. A ver. No, hombre, pues aquí. Ah, no, esa ya no es Champion, ¿verdad? Esto es NGK. Y un solo anzuelo lombricero. Perfecto, amigo. Muchas gracias, mucha suerte. Antes de que le eche, antes de que le eche. ¡Órale! Fíjate, esta técnica no la había visto. Es un flotador como corredizo, ¿ah? Y un solo anzuelo. Perfecto, amigo. Muchas gracias. Mucha suerte. Si maldito te reviso tu línea. A ver. Igual. Una bujía. Sí, eso. Y una lombriz en un anzuelo. De este lado dice, ya traen una, ya traen una. Uy, el primer ciprínido que veo en el día, amigos. Una carpita como de medio kilo. Bien, entonces, amigo. A ver. Tu carpa, ¿cómo dice, cómo dice, cómo dice, cómo dice? Hola, hola, hola. Dice, suscríbete. ¡Eso! ¡Vámonos! Pues como dijo el de la combi, ya te la sabes, amigo. Vamos a revisar tus líneas. Un solo anzuelo. Una sola línea. Una lombrizota. Mi chaparro apuntándose. Un mojarrojo. Un mojarrojo, literalmente. Vean nada más. Está bien bonito. Bien chulo. ¿Y con qué lo sacaste? Lombriz. Con lombriz. Vientos, chaparro. Uy, 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 uy. Sonó la alarma y todos volteamos. No. Y aunque la trajera no te puede ayudar. Híjole, amigo. Creo que sí está choncha, ¿eh? Ja, ja. Pues a ver, amigo. ¿Cómo le haces de que está gordo el animal? Está gordo el animal, mira. Es una carpotota. Ya salió. Órale. Ahí está. Todo tuyo, amigo. Todo tuyo. Todo tuyo. Aterlízale aquí. Échale, llévate, estorbo. Dale, 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 dale. No, más de un kilo. Como dos. Ja, ja. Ahí está, ahí está. Tranquilo. No, no, no. Está bien, está bien. Está flojito el freno. Está bien. Está sacando bien. Tiene bien ensartada. Híjole, amigo. No, ya. Ya salió la gorda. Un momento crucial. Sácalo para afuera. Eso, chingado. Salió la gorda. A ver, voy a sacar foto, eh. Otra. Hombre. Bien, bien, amigo. ¿Cómo te llamas, dijiste? Jaime Hernández. Jaime Hernández. No, hombre. Chulada de carpont. ¿Qué vas a apuntar, amigo? Sácalo, sácalo la suelo. A ver, la boquita, la boquita. ¿Cómo dice, cómo dice, cómo dice, cómo dice tu carpa? ¡Suscríbete! ¡Mientos, amigo! A ver, amigo. ¡Mientos, amigo! ¡Ah, está chula! ¡Ah, no sé, no sé, no sé! No, no puedo decirles. ¿Ves? ¡Eso! Sí. ¿Qué tal batallaste? Lo jalan como toros cuando jalan, ¿eh? ¿Con qué sale? ¿Con tortillita? No, con masa. ¿Con masa? Sí, con masita. Y con una vara de pesco, señores, ¿eh? Sí, no. ¡Eso! ¡Vientos, amigo! Bonito que está, amigos. Una, cinco, cuarenta o seis, treinta. ¡Híjole, va a traer otro! Dale, amigo, dale, yo no te estorbo. Dale, 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 dale. Fondeadita, amigos, ¿eh? Fondeadita. No importa, aquí es por pesos acumulados. ¡Eso! Con tapita. Ándale con el método, la tapita, ¿no? Del este, ¿cómo se llama? ¿León? ¿Videos de León? Sí. La tapita. Con la tapita. Sí. Ahí está la otra. ¡Bien, tus amigos! Hombre, sí están saliendo, ya están empezando a jalar. Tenemos al amigo cantante. Con un mojaré, ¿eh? Bueno, pues es lo que hay. Ponla de lado, que no la veo. ¡Eso! Vamos, seguíla, vamos, seguíle. ¡Ah, su mecha! Hombre, amigo, ¿qué le estás poniendo? Hace la top secret. ¡No, pero no, este! Todo de pines en el barrio. Mira nada más. Bueno, está bastante grande, como las mojaditas que están sacando los demás. Está bueno, está bueno el pique aquí, amigo. Y amigos, el ingenio del pescador no deja de sorprenderme. Una línea corrediza, de fondo. Y qué alarma de pique, ni qué nada. Un cascabel. Pinza de ropa efectivo, súper efectivo. Acaban de sacar carpota. Y va directo al fondo la línea. Por eso, por eso me gusta compartir con ustedes, amigos, porque me enseñan muchas, muchas cosas. ¿Qué hubo, don Carlos? ¿Cuántas, cuántas? Bueno, ya, ya salió algo. ¿Ya está picando mejor de este lado que de allá? Pues, aquí, también, ya picaron mucho. ¿Y la que le arrancó la línea? Allá fue. ¿Qué? Sí. ¿Qué? ¿Ey, ahí de volada le agarró la onda? ¿Ya vio? Ah, ya la agarró. Sí, esos así son fáciles de usar. Sí, sí. ¿Cuántas llevas, cuántas llevas? ¿Se te fue del costal? Ah, le hubieras amarrado, amigo. ¿Ya le agarraste la onda de volada, la coreana? Ya, sí. ¿De dónde, de dónde, de dónde es tu coreana? ¿De dónde, de dónde? Ah, sí, de pesca. Vamos a ver, ojalá mejore la suerte, amigos. Mi chaparro acaba de sacar un diablo de morrajo, mirenlo nada más. Vas a tomar, quieto, 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 quieto. Ay, güey, pica el feo. Sí. Está rojo, rojo, rojo. Dice, suscríbete. Entonces, chaparro. Amigos, pues, el reporte de las dos ha sido una contienda apretada. La mojarra está pique y pique todo lo que echamos y como que no deja que se acerque la carpa. Del lado izquierdo traen unos carpones de lujo, de premio. Y de ese lado, pues, ha estado un poco más de celoso el pique. Y el último carpón casi, casi del día, amigo. ¿Qué traes? Eso, chingado. Esas nenas son las que me gustan. Una conchota. ¡Y! ¡Y! Ya le iba a hacer. ¡Tararararán! ¿Le preocupes? ¡Conchalala! Bastante guapa tu carpita, amigo. ¡Bien! Sí, ya estamos empezando. Bueno, hay algunos amigos que ya se tienen que retirar. Entonces, vamos a empezar a pesarlos, los que ya se quieran ir, ¿verdad? Vamos a darle todavía otro poquito, pero ya ellos ya van a empezar a registrar sus pesos. Un kilo, 770 gramos. Un kilo y medio. Un kilo y medio. Sí, un kilo y medio por lo de la red. ¡Órale! Así es. Listo. Bueno, y como mi chaparro, pues, va a andar pesando conmigo, ¿eh? A ver, chaparro, vas. Vamos a ver cuánto obtuviste el día de hoy. Un kilo y medio. Un kilo, 115 gramos. ¡Cientos, chaparro! A ver, buen isla. Vamos a ver, amigo. ¿Cómo te va? 370 gramos, amigo. 350, descontándole los 20 del artigo. 350 gramos, Israel. ¡Cientos, amigo! Es poco, pero es trabajo honrado. Bueno, vamos a empezar ahora el amigo... ¿Cómo te llamas, perdón? Jaime Hernández. Jaime Hernández. Vamos a grabar la liberación, amigos, de esto. Vamos a liberar, porque es una pesca deportiva para nosotros. Este es un... Este es un... Este para qué, para que grabas. ¿A ver? Agárramela, libreta. Sí. 2-800 de acá. 2-800. ¡Veanás! Está enorme. No estamos patrón, pero que me unidades viene a él con él. Vamos a liberar este animalito. Para que cuando regresemos, esté ahí para nosotros. ¡Corre! Corre, amigo. Muchísimas gracias. Eso es espíritu deportivo Ese también se va a liberar La conchita La espejita, mira Gracias El que te lleves de recuerdo la concha Vamos a liberarlo Vamos Bien, entonces, amigo Vas con el amigo Josué de Coutitlán A ver, agarra el chaparro No, Josué No, es muy bueno A ver Está gordísima, amigo Eh, trae un charal, dos charales también No, traigo dos Tres, cuatro Pero son muertos, así que no cuentan Ah, jeje Ya, yo dos veces lo mismo Sí Un kilo de 620 Eso, mira Luego, luego Esta enorme La experiencia del lago de los lirios presente Un saludo que quieras mandar, amigo, una vez Pues, a los trucheros y carperos Y a mi compa El charal Ahí está Para el charal y los trucheros y carperos De Coutitlán y Scali A ver, a ver, a ver ¿Qué dice, tu carpa? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Gracias Gracias Está grande Aquí se queda aquí Para pura de Coutumac A ver, vamos a comprar Dos kilos 170 Dos kilos 150 Por favor La artilla no pesamos 250 ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dos kilos 150, amigos ¿Qué dice? ¿Qué dice? Gordísima A ver A ver Ya valimos Suéltale, suéltale 5 kilos 145 gramos 5 kilos 145 ya di a dos veces Dale, ya ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿No se la saldría? ¿No se la saldría? ¿No se la saldría? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? 530 grados Pero Bien honrado Él es Creo que nuestro ganador La pasada arriba del tercer lugar, ¿no? Sí Y va a regresar Sus mojarditas Como un gesto noble Y deportivo Hacia la pesca Aguas porque pican Aguas porque pican Una Dos ¡Eh! Siete Una anchoa Y un charar que ya valió madre suena Ocho Mientras amigo, gracias Vamos a seguir con el amigo cantante Vamos a ver ¿Cantante? ¿Cantante? No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Entonces, aquí el amigo Francisco con dos mil setecientos cincuenta gramos. Amigos, muchas gracias por participar. Cientos. Bueno, ¿y aquí cómo te llamas, amigo? Miguel. Miguel, ¿cómo dicen tus garrafones? Suscríbete. Gracias, amigos, por participar. Toda la familia Cerón, ¿verdad? Dale, vamos a ver aquí el amigo, ¿cómo se llama? Fernando Valerio. Fernando Valerio. Hace más patadas, hijo, si no le exhalas en la mera cara. Fernando Valerio. Vamos a ver. ¿Cuánto tenemos aquí? Creo que es los cuatrocientos cincuenta. ¿Va a consumir algún pescado? No. ¿No? Ah, bueno. Entonces, ¿de una vez hace patadas? ¿La primera vez cómo las libera? ¿Eh? ¿Cuatrocientos cincuenta. ¿Sí? Ahí va. Liberando sus ejemplares. Nos da un buen deportista y con un gesto noble hacia este deporte que tanta alegría nos da. Gracias, amigo. Estamos aquí con nuestro amigo Charly. Sí, le pongo Charly. ¿Charles qué? ¿Charles qué? Ahí están los. ¿No? No, pues écheme. Vamos a ver el cuatrocientos cincuenta si es que fue el promedio, ¿no? ¿Cuánto te gusta que te hace tomar? Vamos a sentar. Gracias, amigo. Por lo corte de la pesca. Son trescientos cincuenta. Son trescientos cincuenta. Son trescientos cincuenta. Sí. Está difícil la pesca de este lado, ¿eh? Amigo, algún saludo que quieras mandar alguna vez. Ahí saludos a todos los de Tepeji para que vengan a pescar acá a la regina, ¿no? Tepeji del Charco. Y a la familia Calzadilla. Así es. Amigos, se nos fueron unos participantes. Sí traían ahí algunos animalillos, pero no sé, no dijeron nada. ¿No les dijeron nada? ¿No les dijeron nada? Nada, nada. Son los compañeros que estaban tirando aquí con la bujía. No sé si se acuerdan. Se me fueron, amigos. No avisaron, no dijeron nada. Estábamos pesando. Se lleva su tiempo, ¿verdad? Pero de todas maneras, les quiero agradecer por participar, ¿sale? Y por enseñarnos una nueva técnica de pesca mecánica. Bien, todos. A ver, estamos aquí con Don Carlos y Chayín, que nos van a mostrar cuánto sacaron. 1,155 gramos de nuestros amigos de Santana Agüehuepan. Amigos, muchas gracias por venir y muchas gracias por acompañarnos. Vamos a seguir. 2,85 kilos. Ya dio dos veces, 2,85 kilos menos los 70 de la artilla. Está hecho perito. Vas a consumirlos, vas a liberarlos, amigo, lo que tú quieras. 2,15 kilos. Sí, bueno, órale. Ya no hay nada más participante. Amigos, pues antes que nada, muchas gracias por haber participado en este primer challenge de pesca de pesca. Vamos, tenemos ahí una sana distancia, ¿no? Este, tenemos lugares, ¿ok? En el primer lugar, con un peso de 5 kilos, 120 gramos, Román. Aquí hay la familia Cerón. ¿Qué se lleva, Román? ¿Dónde estás? Dale, tu peso, burra. El sombrerón, dice, dale. Se lleva un combo de pesca completito para fondear. Amigos, muchas felicidades. Aplausos, gracias. ¿Qué se lleva, Román? ¿Qué se lleva, Román? ¿Qué se lleva, Román? Dale, su punta. En el segundo lugar, con un kilo de... Con un kilo, ¿eh? La dislexia me mata. Con un peso de 2 kilos, 800 gramos, Jaime. Aplausos, Jaime. Ahí está, Jaime. Y además, una tenjada con su línea y protagonista. Muchas gracias por participar. Gracias. Ahora, hay algo ahí, hay algo. Tenemos un empate en el tercer lugar. Bueno, sí hay desempate, pero teníamos un empate. Con 2 kilos, 750 gramos, entre Francisco, el cantante. Y Fernando Valerio. Lo que vamos a hacer, bueno, ya saben, ya lo habíamos explicado. Es por el... La pieza más grande. ¿Eh? A honor, soy yo. Ahorita se la llevamos, de todas formas, lo que queremos son testigos, ¿no? Este, ahí está el empate, pero el cantante, pues, tenía una pieza más... Más contundente en su red, ¿no? Entonces, le vamos a dar el lugar a él. Y el cuarto lugar a Fernando Valerio. Pero Fernando tiene un 50% de descuento para la caña. Según ustedes, ¿sale? Como compensación por el desempate, ¿sale? ¿Sabes lo probado, verdad, en el video? Ajá. Había un empate entre... Entre tú, ¿se puede hablar de tú? De tú y Fernando Valerio. ¿No? De verde, pero bien la teniendo, ¿no? Con 2 kilos, 750 gramos. Pero tú traías la carpa más grande. ¿Ven que en el grupo habíamos manejado que trajara la carpa más grande? Entonces, amigo, eres ganador de nuestro tercer lugar de el pesco challenge de los 200 suscriptores. Muchas gracias y esperamos que nos acompañes para la siguiente, quizá los 500 suscriptores, ¿sale? Entregamos un estuche de frutadores con un juego de frutadores a él, ¿vale? Gracias. Amigos, muchas gracias. Gracias, hermano, gracias. Gracias por eso, don Valerio, porque la verdad no se había visto tanto, don Valerio. Yo ni siquiera fui porque pensé que no hubiera ganado nada. Dije, a lo mejor no gané nada. No, 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 grabamos todos los pesajes y le estamos el peso a las redes. Entonces, muchas gracias por acompañarnos, muchachos. No, a ustedes. A ver, pues. Un placer. Gracias. Amigos, pues esa es la premiación. Los pesos los voy a estar publicando ahí en el video. ¿Algún saludo que quieran mandar? ¿Alguien? ¿Alguien? Ya, está bien cansadito, ¿verdad? Ya, ya. Para mi chaparrita que no viene hora. Saludo, su chaparrita. Muchas gracias a su chaparrita por dejarlo venir a pescar. Eso es amor. La mía también, amigos. La mía también me quiere un montón. Muchas gracias, amigos, por habernos acompañado en este pesco challenge de los 200 suscriptores de pesco. Nos vamos a ver aquí a los 500. Primero Dios, ¿vale? A los 500 suscriptores con, pues, mejores premios, ¿verdad? Obviamente. Mañana de noche. Mañana de noche. Dice que va a conseguir 300 suscriptores en una noche. Esa es la actitud. ¡Arale! Amigos, amigos. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta sorpresa. La arlequina cuando gusten. A nombre del tío pesco. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.